Quiero convertir tu aliento tibio en la esperanza que mañana juntos veamos el sol Tu respiras junto a mis latidos, hacen que me sienta aun mas vivo y provocarme al amor Siento a tu cuerpo pedirme en silencio, que te proteja y te lleve en mis sueños Si te erras los ojos no tengas miedo, que entre mis brazos yo te tengo, juro que Nunca sentirás conmigo el frío, mi vida es el mínimo suspiro Sueña que yo también, soñaré si te encuentras bien Tu respiras junto a mis latidos, hacen que te lleve en silencio, que te lleve en silencio Si te lleve en silencio, que te lleve en silencio, que te lleve en silencio Quiero abrir los ojos si es contigo, en la madrugada tuyo unido, si te das cuenta que es tu amor Mi alrededor ya no hay peligro, que estarás por siempre aquí conmigo, aunque te marches Amor Siento a tu cuerpo pedirme en silencio, que te proteja y te lleve en mis sueños Si te erras los ojos no tengas miedo, que entre mis brazos yo te tengo, juro que Nunca sentirás conmigo el frío, mi vida es el mínimo suspiro Sueña que yo también, soñaré si te encuentras bien Te pillo, que en mi pecho encuentras el alivio, que tu vida en todos los sentidos Solo uniré, solo te dejé, que tú decides regresarme otra vez Ponte mi trato, podrás sorprender al amor Este sueño, que en mi pecho encuentras el alivio, mi vida es el mínimo suspiro Sueña que yo también, soñaré si te encuentras bien Te pillo, que en mi pecho encuentras el alivio Tu vida en todos los sentidos Tu vida en todos los sentidos Ya no uniré, solo te dejé, que tú decides regresarme otra vez Nunca sentirás conmigo el frío, mi vida es el mínimo suspiro Sueña que yo también, soñaré si te encuentras bien Te pillo, que en mi pecho encuentras el alivio, tu vida en todos los sentidos No, yo no dormiré, solo te dejé Cuando te ven, tú decidas regresarte Mi otra vez Tu vida en todos los sentidos Mi otra vez Rápido Elael cha Extra Te pillo, que en mi pecho encuentras el alivio Gracias por ver el video.